Durante el año se han registrado siete ataques de delincuentes a las fuerzas de seguridad del estado. La mayoría de los enfrentamientos tuvieron lugar en los límites de Coahuila con Nuevo León, en la zona norte del estado. En los enfrentamientos, solo un elemento de la policía estatal ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber, mientras que se abatieron a cinco delincuentes y se logró la detención de 18 criminales, entre los que destacan líderes de cárteles que operan en el noreste del país. La secretaria de Seguridad Pública del estado, Sonia Villarreal Pérez, informó que en lo que va del año, las fuerzas de seguridad sostuvieron siete enfrentamientos, principalmente en las brechas y carreteras de la zona norte del estado, en los límites con Nuevo León y Tamaulipas. El evento más reciente tuvo lugar en el municipio de Juárez, en las inmediaciones de la presa Don Martín Salinillas, en el lado de Nuevo León, luego que hombres armados intentaron ingresar a Coahuila emboscando a los elementos de seguridad. Al verse superados en número, los delincuentes huyeron por las brechas hacia Nuevo León, dejando a un oficial herido y a otro más sin vida, al recibir varios impactos de bala. Tras este último ataque, se reforzó el blindaje en los límites estatales por parte de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que con la coordinación en los operativos han evitado el ingreso de criminales a Coahuila. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.